hola hola mis reinas hermosas como están yo espero que se encuentren muy bien mis reinas ya llegó el nuevo catálogo de clas mis reinas no olviden que ya está disponible en nuestra página web este catálogo nuevo de clas en formato digital para que lo puedan ver con más detalles el link les dejo en la descripción debajo de este vídeo mis reinas no olviden suscribirse a este su canal y activen la campanita de notificaciones y no olviden dejarnos su buen like no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.